Ey, la dupla de acá ha ganado De medio, se van a meter por él Ey, corta, el de medio, ¿quién está mirando medio? ¿Joseph? Eso que tengo humo Yo estoy diciendo, no tienen humo Silencio, silencio, cállese Eso no importa ahora Ah, tenés que estar allá Cállese Se vieron muchos bailes Creo que se escuchó el plato de la chagua Se miró un defecto Ayuda Hay un dicho ahí ¿Se puede callar ahí? Ey, te sabes cuántas rondas está hecho Steven aquí Nunca lo miras Se ven con el toro Ay Uy, corta La de ron Ey Mira Mira, va a ayudarlo La de los imbéciles Plantaron pa' acá, hay una peca Ahí no la de... No hombre, ey, yo pa' acá de los imbéciles Es un imbécil Es un imbécil, loco Ríete, ríete Ay Ay Tengo el side yo ganado, loco Ey, porque no va a llegar este manegado Ay, está en el conector En el conector Es serio, ya, en serio, en serio, en serio